Buenos días, mi nombre es Julián Arango, soy consultor externo de la Cámara de Comercio de Bogotá y el ámbito de operación medio de interés es el tema de modelación preliminar de los negocios. Y esto es como una recomendación para la mayoría de las personas que desean emprender en cualquier lugar. Digamos que previo al proceso de poner en marcha un negocio se necesita una reflexión y ese momento lo llamamos la modelación, es como trabajar con plastilina en la visualización de lo que puede ser el negocio. Es un ejercicio muy importante, emocionalmente muy complejo porque es el momento en el cual se empiezan a decidir lo que queremos hacer en la actividad y sobre todo con nuestra vida. Entonces este proceso de modelación significa entender con mucha precisión realmente quién es el mercado, realmente cuáles son sus necesidades, poder validarlas, es decir, no suponer lo que el cliente necesita, sino realmente entender que necesita algo y poder comprobarlo, poder construir una propuesta de valor, algo que realmente le resuelva a las personas sus dificultades y posteriormente organizar todo el sistema de negocio alrededor de unos elementos muy sencillos como son los elementos de algo que llamamos el canvas o los bloques del modelo de negocio. Son muy sencillos, responden preguntas como cómo voy a llegar a los clientes, cómo voy a relacionar con ellos, de qué manera se obtienen los ingresos, cuáles son los recursos que necesito, qué actividades son clave, con quién me voy a aliar y cuánto me va a costar esto. Entonces en este ejercicio de visualización lo que hace el proceso es poner como en blanco y negro en una sola hoja todo el ejercicio del emprendimiento para más adelante desplegarlo y estructurar un plan de negocio lo suficientemente robusto como para arrancar el proceso mitigando el estrés, los nervios que usualmente los producen o el desconocimiento o el miedo de abordar una nueva iniciativa.